El episodio de hoy se centrará en una de mis pasiones. La caza del ciervo en Berrea. Os presentaré el proyecto que vamos a comenzar en unos días llamado Stack Culture, donde haremos una ruta por toda España durante la Berrea. También hablaremos sobre la caza del ciervo, tocando las técnicas para reclamar, materiales, trucos y mucho más. Soy Pedro Ampuero y esto es el podcast Caza, Aventura y Arquería. Bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos después de unas vacaciones un poco largas a otro episodio del podcast que llevábamos ya tiempo sin hacer. El último fue el de Ramón Garoz, yo creo que lo hicimos justo en el celo del corzo y lo he estado editando hoy, así que lo subiré en breve. Hoy estoy aquí con cascos, micrófono y todo material súper chulo. Esperemos que funcione y no la liemos si algo falle, porque es la primera vez que lo usamos, o sea que no sé cómo quedará, pero la idea es que el audio quede mucho mejor para que cuando lo escucháis bien en YouTube o en las plataformas de podcast se oiga bastante mejor y sobre todo no coja ruido ambiente, como la última vez ahí en Madrid con Ramón, que se oían las chicharras que parecía que estaban dentro del podcast con nosotros. Y nada, lo subiré o a mi canal de YouTube o estoy planteándome una cosa que no lo tengo del todo claro, que me gustaría saber los que estáis aquí conectados en directo qué opináis, que es la de crear un YouTube específico para cosas en castellano. O sea, al final todo lo que hago lo hago en inglés porque trabajo para una marca americana, que siempre hay todas las semanas alguien que me lo dice, que porque hablo en inglés y soy español, trabajo para una marca americana y todos los vídeos lo hacemos para el mercado europeo y para el mercado mundial y todos van en inglés. Y no sabía si seguir subiendo estos podcast en vídeo a mi YouTube, a mi canal normal o si merece la pena subirlos a un canal solo en castellano y subir igual algunas cosas, alguna review o lo que sea en castellano para no mezclar un poco a la gente, que yo creo que igual los que hablan en inglés dicen pero qué chapa está contando aquí Pedro en castellano y luego al revés, igual hay alguno de vosotros que no habla inglés y no se termina de suscribir al canal porque no le parece interesante. Pero vamos, espero que todos los que estéis conectados ahora en directo estéis suscritos al canal de YouTube. Y nada, hoy venía a dejarme vuestra opinión sobre eso y hoy venía a hablar de la berrea, que es para mí el momento más especial del año. Para mí yo creo que el venado es de mis animales favoritos porque yo creo que no hay nada más emocionante que un venado berreando, entrarle, me parece el animal más complicado que hay en España, el más espabilado, el que mejor oye, el que mejor huele y el que mejor ve. O sea, es un animal súper completo y realmente complicado y estas tres semanas de la temporada pues a mí me fascina. Y a raíz de eso quería presentaros un proyecto que igual algunos habéis estado viendo durante estos días en redes sociales, que es lo que hemos llamado Stack Culture, que en castellano sería la cultura del ciervo. Y la idea es hacer, como la berrea es corta, al final dura tres semanas dependiendo del sitio. Si te desplazases mucho por Europa pues igual lo podrías sacar cuatro semanas de caza de la berrea. Pues la idea era hacer un viaje en coche, una ruta en coche e intentar aprovechar esa berrea al máximo. Al máximo e intentar seguir un poco la evolución de cómo van empezando en distintas partes de España o de Europa a berrear y disfrutarla a tope. Y empezamos a preparar el proyecto, yo creo que como con una idea estas de Illuminati durante el confinamiento y la idea de hecho era empezar en España, pasar por Francia, ir a Italia, Austria y terminar en Escocia. Pero con todo el tema del COVID y todas las restricciones que está habiendo de que si necesitas una PCR, que si necesitas que no te dejan entrar y hay que hacer cuarentena y todas esas cosas, pues decidimos un poco aplazar el proyecto de Stack Culture a nivel europeo, que era un poco conocer las distintas culturas de la caza del venado, como lo cazamos aquí en España, como lo caza un alemán, etc. y un poco reducir el proyecto a España, que yo creo que lo podemos tener un poco más controlado este año porque esperemos que no tengamos ningún inconveniente en viajar alrededor de la península y un poco darle un giro de tuerca y más que ver las distintas culturas alrededor del venado, formas distintas que me gusta a mí aprovechar la berrea, porque al final nos gusta todo. O sea, a mí me gusta cazarlo con rifle en alta montaña, pero también me gusta cazarla con arco en bosque, también me gusta con mis amigos, también me gusta mi bola. Entonces decidimos hacer seis episodios y la primera temporada de Stack Culture van a ser seis episodios, que empezamos además salimos de viaje el sábado, mañana miércoles ya vienen los cámaras que lo van a grabar, que son los de Slots Media, unos ingleses con los que ya grababa antes, y salimos ya el sábado, empezamos la ruta, ¿no? Y la idea en esos seis episodios son cazar en seis sitios distintos y el primero, cazar también con gente distinta, va a estar de protagonista mi mujer Victoria, va a estar mi padre también en un par de sitios, van a estar mis amigos, vamos a cazar con amigos, voy a cazar solo, y luego también voy a cazar con arco en unos sitios, otros con rifle y otros simplemente como acompañante. Entonces, por concretar lo que es el viaje, empezamos esta semana, a finales de esta semana, en la provincia de Madrid, vamos a ir a la finca de un amigo, de mi amigo Iván y Gonzalo Gregorio, que probablemente habéis visto varios vídeos de YouTube que tenemos subidos de la berrea allí, es un sitio espectacular, precioso para recechar, yo creo que no hay un sitio más bonito en cuanto a terreno para recechar y se disfruta muchísimo, recechas a tu bola, o sea, me encanta, y todas las berreas últimamente pues estamos intentando ir ahí unos días porque la verdad es que desconectas y para el arco yo creo que ahora mismo es la mejor finca de caza o la mejor zona de caza preparada para caza con arco que hay en España. Entonces ahí voy a estar con Vic, vamos a pasar, no sé si son como unos cuatro días, y la idea es que Vic intente cazar su primer venado con arco, que el año pasado lo intentó sin suerte, nada más yo creo que no tiro ningún ciervo con el arco y a ver si este año con un poco más de suerte pues tiene alguna oportunidad, ¿no? Y aparte yo pues iré en paralelo, pues como al final vienen dos cámaras y ya cazar el venado dos personas es multitud, pues si va a ir Vic con un cámara e Iván que le echará un cable guiando o yo y otro cámara, pues probablemente yo vaya en paralelo y le deje un poco a ella un poco de independencia porque luego he visto la bronca que me he hecho el año pasado por un tema de mediciones y tal, que yo le dije 25, luego 35, no sé, ahí hubo una confusión pero no voy a decir quién tenía razón o no porque siempre la tiene mi mujer y nada, y a ver si ella es capaz de tener alguna oportunidad hemos estado, le hemos montado un visor nuevo que es el Garmin, que no sé si lo conocéis pero para el arco tiene, es electrónico, entonces tiene ya un medidor incorporado en lo que es el medidor de distancia y eso lo que te permite es medir directamente con el arco abierto entonces para un arco como el de Vic, que tiene 45 libras, que es una flecha un poco pesada para que tenga penetración y demás, pues va a ser una gran ventaja porque al final puede abrir el arco con tiempo antes de que se le meta la caza encima, que al final además también como le cuesta un poco abrirlo, pues suele moverse más de lo que sería ideal y una vez que le entre la caza poder medir sin tener que sacar el medidor, abrir y demás que con la parábola que tiene es que 3 metros de diferencia es una barbaridad lo que cae en la flecha entonces ya hemos conseguido ajustarlo y esperemos que a ver si en estos días le pilla bien el truco para poder aprovecharlo ahí en Madrid y luego una vez que estar esos días cazando con Vic, nos vamos a ir en coche a Gredos, a la sierra de Gredos a la parte extremeña, en el valle del Jerte y ahí vamos a estar cazando un par de días que se unirá mi padre y voy a acompañar a mi padre porque el año pasado yo estuve, o hace dos años estuve con Alberto Planeta allí cazando en el coto que tienen en Gredos y me pareció brutal porque lo tiene organizado con caballos duermes en un chozo de alta montaña, los venados están cazando arriba del todo junto con las cabras y tal y la verdad es que es espectacular la cacería entonces le he conseguido engañar a mi padre y le he dicho oye papá, tienes que conocer esto porque la verdad es que es realmente bonita la cacería y nos vamos a ir dos días y yo le voy a acompañar a ver si consigue mi padre tirar un venado de esos de Gredos y al final también ha habido tensión en este tema porque no sé si estuvisteis viendo en las noticias que hubo un gran incendio en Gredos que de hecho un amigo Roberto que alguno de conocéis estuvo allí apagando ese fuego y de hecho a Alberto se le han quemado como unas 500 hectáreas o 600 o sea que no ha debido pillar lo que es lo mejor para la berrea pero bueno que la verdad es que tuvimos ahí unos días que no sabíamos que iba a pasar y con la que está cayendo ya para todos los orgánicos ya lo que le faltaba es que encima se te queme el coto y nada pues dos días ahí vamos a cazar un poco express porque luego tiene más cazadores y nos vamos a mover con mi padre también que va a ser el cazador así voy a aprovechar que hace tiempo ya que no cazamos la berrea así de forma intensa con mi padre de pegarme con él cinco días cazando la berrea a tope nos vamos a ir al norte a Zamora que es un sitio que por casualidades de la vida yo he oído hablar mil veces pero no he cazado nunca y mi padre a pesar de haber cazado por toda España pues tampoco ha cazado nunca la berrea en Zamora y la berrea en Zamora pues tenemos la verdad muchísimas ganas de descubrirlo porque es un terreno no sé si llamaría el terreno bonito pero distinto o sea muy auténtico ahí ven a los grandes y yo creo que va a ser precioso cazarlo allí y la verdad es que con muchísimas ganas y nada pues dependiendo un poco cómo se dé pues estaremos dos o tres días porque al final todo esto todo este proyecto es una gran incertidumbre porque puedes tener suerte y que haya berrea puedes tener mal tiempo puedes tener nieblas o sea puede ser un auténtico éxito o un auténtico fracaso bueno fracaso yo creo que no puede ser al final lo que nuestra idea es contar lo que es la berrea como es y la berrea pues hay años que triunfas años que no años que es un desastre y creo que eso es lo bonito y lo que nuestra intención es intentar documentar la berrea de la forma más auténtica posible para que la gente la conozca y vea que no es solo un vídeo de caza épico en el que matas un venado gigante y nada pues cuando terminemos con Zamora nos desplazaremos al este a la zona de León y allí me juntaré con mi amigo Joaquín Vadillo que nos ha organizado ahí en un sitio guapo bastante chulo de alta montaña y nos meteremos ahí ya cazaré solo ya mi padre se irá para casa y ya cazaré yo ahí solo cazaré con el rifle en ese sitio porque al final es de bastante alta montaña y tampoco tenemos tantos días como para dedicarles con arco y nada intentaremos dormir allí en la montaña en tiendas y echar dos o tres días ahí disfrutando de picos y de la caza de alta montaña de esa sierra que es brutal siempre ha sido mi sueño cazar un venado allí o sea que tengo ganas de descubrirlo y si veo que hubiese habido posibilidades para arco pues repetir porque yo creo que no hay nada más bonito que un venado de montaña y cuando terminemos allí en León pues nos cruzaremos hasta el Pirineo Catalán que ahí el año pasado algunos igual lo seguisteis o no pero ahí tengo un permiso en el Prepirineo estaremos ahí bastantes amigos y la verdad es que hay buenísimo rollo porque hay unas casas allí antiguas del ganado y montamos las tiendas tienen ahí un horno para cocinar Arturo cocina de muerte nos hará cualquier... el año pasado tomamos pizza, unas paellas o sea al final el planazo es brutal porque estás en un valle precioso estás oyendo los venados la caza es muy complicada por lo que probablemente dependiendo de cómo vayamos de tiempo también lo intente con el rifle pero nada, pero al final lo importante es va a ser pasar un rato con amigos echarnos risas que al final no nos vemos demasiado y aprovechar y vernos que al final que eso también es parte de lo que yo entiendo que es la berrea también es disfrutarla de alguna forma con amigos y una vez que terminemos en Pirineo ya por terminar que ya será la tercera semana de caza nos volveremos hacia el centro de España hacia Palencia y ahí yo tengo un permiso en Uncoto ya que es... que soy parte socio de Uncoto en el que cazaré ya solo con uno de los cámaras porque de los dos que vienen ingleses uno se tendrá que ir antes de Pirineos pero ya me iré a Palencia yo a mi bola solo con la tienda de campaña y un poco a desconectar porque entiendo yo que al final para esas alturas estaremos reventados porque todo es precioso y la berrea y nos encanta cazar pero cuando acumulas como vamos a acumular nosotros son unos 21 o 22 días de caza seguidos que no tenemos ni un día de descanso la mitad de ellos o más durmiendo en tienda de campaña si le metes mal tiempo largas dormir mal las palizas y tal y aparte de los viajes en coches yo creo que vamos a tener una paliza encima interesante y nada y la idea es pues yo voy a ir con un par de cámaras vamos a sacar vídeo y foto de todo e intentaremos compartir al máximo en redes sociales en directo un poco el viaje cómo está pasando cómo está yendo qué nos está pasando y haremos algún directo también después de cada parada pues intentaremos hacer un directo pues para contar un poco cómo ha sido ese momento del viaje qué experiencias hemos tenido qué fallos cómo ha ido y cómo vamos a grabar todo la idea no es hacer un vídeo entero de súper épico de una hora cazando por toda España sino la idea será luego cuando volvamos y recopilemos todo el material se lo daremos a Vic que va a tener ahí bastante trabajo por delante se lo daremos a Vic y la idea es editar cada día y compartirlo día a día pues cada dos o tres días compartiremos un vídeo y será el día uno de la cacería el día dos el día tres de tal forma que puedas realmente experimentar lo que es el viaje o la aventura porque al final si haces un vídeo con música y tal pues te pierdes mucho ¿no? y yo creo que es interesante mostrar la caza tal y como es y mostrar que en una aventura de estas pues hay muchas horas de coche hay problemas estás cansado estás feliz te echas risas con los amigos hay muchas anécdotas y compartir todas esas pequeñas cosas que yo creo que es lo jugoso y que me parece compartir porque muchas veces en los vídeos pues no da tiempo a mostrarlas ¿no? y sobre todo mostrarlo como es porque al final todo es muy bonito pero puede pasar cualquier cosa desde que no veamos venados hasta que falle hasta que iramos a algún animal y no lo encontremos no sé así que con mucho nervio y con muchas ganas ya de organizar toda la maleta que la verdad es que todavía no hemos empezado ver como narices cabemos tres personas con todo el equipo con arco, rifle y demás en un coche y y nada y con ganas de empezar y compartirlo con vosotros entonces espero que os guste la idea que os animéis que compartáis también queremos saber cómo cómo os va a vosotros entonces con el hashtag stack culture podéis compartir vuestras cosas lo mismo dependiendo de cómo hagamos el viaje os avisamos de dónde vamos a parar a comer por si alguno quiere pararse a tomar una cerveza haremos algún sorteo no sé yo creo que la idea va a estar va a estar cachonda y nada dicho esto no sé si tenéis alguna pregunta sobre en concreto sobre el proyecto stack culture y luego pues os cuento un poco como hablamos un poco ya de lo que es la la berrea en sí con esta victoria entonces no sé si alguna de las preguntas que de los que estáis aquí en el directo para sobre el proyecto un poco ahora hablaremos más de la berrea ¿hay alguna? ¿qué rifle vas a llevar? el rifle que voy a llevar es el Sauer 101 XTC Highland y el 270 también de Sauer el 404 ¿con qué punta recomiendas tirar ordenado? pues hablamos luego del material bueno pues la gente pregunta sobre todo a qué zonas más concretas vas a ir Zamora el Valle del Jerte al final las zonas tampoco voy a decir hay en eso al final tampoco quiero decir el pueblo entero porque al final son cotos privados de la gente y tampoco quiero prefiero no decir los pueblos exactos pero bueno por respeto un poco a la gente que los lleva no quiero que de repente aparezca gente ahí en el campamento así sin avisar pero bueno Joaquín Madillo dice al campo al campo que habla mucho del material que rifle vas a llevar munición vas a intentar cazar con reclamo si el reclamo lo llevaré vivo pegado a él es lo que más me divierte el planeta y ahora hablaremos si queréis un poco de lo que opino yo del reclamo y un poco las pautas que considero ¿están poniendo muchas trabas las orgánicas y fincas con el tema del COVID para ir varios cazando? pues la verdad es que no están no hemos tenido ninguna pega al final la verdad es que no yo creo que los orgánicos están pasando un momento complicado ya es muchas ha habido muchas cancelaciones de cacería sobre todo la gente que un poco depende de los extranjeros que no viene ninguno y yo creo que está la gente deseando poder cazar o sea sí que tendremos cuidado y no habrá que hacer tonterías pero la verdad es que estamos siendo bastante precavidos en el día a día nosotros siguen preguntando por la ropa munición lederman ¿tu mujer irá contigo para la berrea? se ha conectado tarde este claramente sí mi mujer estará en la en la primer episodio pues si queréis antes de de hablar de lo que es la berrea os cuento un poco ya que habéis preguntado mucho sobre sobre el material y os especifico un poco exactamente lo que vamos a usar en cuanto a material tema del rifle vamos a llevar dos rifles va a ser el nuevo Sauer 101 XTC Highland que es un rifle de carbono pesa súper ligero pesa 2,4 kilos y la verdad es que es una gozada lo estuvimos probando el otro día en campo de tiro y la verdad es que tiene un pintón el rifle es en calibre 308 y voy a usar la bala de Hornady la Precision Hunter LDX de 178 grains y a ese rifle le he montado el visor Swarovski Z8i que son la nueva gama de visores que ha sacado de 2,3 igual patino en el mínimo de 2,3 a 18 aumentos que yo creo que es ideal y de campana 56 para que tenga luminosidad que a baja luz que el venado al final muchas veces lo tiras prácticamente de noche pues he preferido añadirle un visor con más campana para verlo bien y usaremos el nuevo bipode también de Spartan que han sacado ahora que ya tiene un botón que yo creo que me lo traerán los ingleses porque todavía no me ha llegado y que tengo ganas la verdad de probar y luego también llevaré por si acaso de backup en tema del rifle el software el 404 XTC que lo tengo en calibre 2,70 y también tiraré la jornada de precision hunter y ahí el visor tiene más aumentos es el soy un desastre con los números de narices es el 2 con el 3 con 5 a 22 o así no sé tendría que mirarlo preguntan ¿puedes enseñar el rifle? pues sí podría enseñarlo lo tengo ahí así ya os digo el modelo exacto este sería el está descargado el 101 el Sauer XTC y el visor os digo exactamente es el 2 a 3 a 18 por 56 de campana la verdad es que un juguete de rifle que tengo muchas ganas el cañón creo que era de 51 centímetros que la verdad es que es muy cortito muy manejable y no sabría deciros el peso total del rifle y el otro no sé si así lo veis un poco mejor soy diestro que alguno pregunta si soy zurdo no este va a ser otro al final y este sería el otro rifle que va a ser el 270 y este es el 404 también de carbono me encanta a mí la culata me flipa y el visor es de 3,5 a 28 por 50 o sea un poco menos campana más aumentos está un poco más pensado para cazar con mayor luminosidad que es el que normalmente uso que me gusta un poco más de aumentos para poder ver bien la pieza y nada y este el 270 también lo tengo con este lo tengo con freno de boca y nada es un rifle que llevo usando pues no sé si lo llevo usando esta última temporada lo he llevado por ahí la verdad es que estoy encantado porque balea fenomenal y y me gusta mucho el peso y la ergonomía y el funcionamiento y todo la verdad es que estoy encantado muy recomendable y luego en tema de arco el arco voy a llevar el yo voy a llevar el PS el expedite me mandaron el arco con las palas equivocadas en vez de 70 libras eran de 60 entonces entre que me mandan las palas nuevas llegaron las palas nuevas ayer y está David de Momo Archer intentándome ajustarme porque había que cambiar las palas y tal y él tiene todo el equipo a mí yo ando a tope como para andar enredando con él a ver si me lo ajusta entre hoy y mañana recemos porque sea hoy y así a ver si me da tiempo entre el miércoles y jueves a poner los pines y el viernes a poner todos los pines del arco para poder cazar con él está 70 libras velocidad de salida 300 pies por segundo voy a seguir usando las flechas ligeras 385 grains pero con la potencia que tengo la verdad es que consigo una penetración estupenda y el resto de equipo el que siempre he venido usando y big va a estar usando el ps bandit que es el nuevo modelo que está un poco así enfocado a gente pequeña o a mujeres lo tiene a 45 libras se lo hemos subido ha estado entrenando para subir la potencia le hemos cambiado a las máximas red sd que son un poco más pesadas de diámetro pequeño para intentar conseguir mayor penetración y tirar a con puntas fijas las green reaper para de 100 de 125 grains y a ver la penetración debería ser mejor de lo que tenía antes aunque ya estaba consiguiendo buena penetración porque la verdad es que el arco es pequeño pero es un es un juguete estamos súper encantados y luego como comentaba le va a poner la mira le ha puesto la mira nueva a la garmin y a ver si eso le da alguna ventaja a la hora de medir y no se lía porque la verdad es que para mí así a priori da un poco de vertigo lo de los botones medir una vez que te acostumbras a los pines fijos pero la verdad es que la mira funciona fenomenal se adaptan los pines que da gusto y yo creo que va a ser una gran ventaja para ella esta berrea tema de equipo y de ropa pues la verdad es que vamos a tener un clima variado porque podemos empezar en Madrid ahora esta semana que puede hacer un calor tremendo y vamos a terminar en octubre en Palencia que hará un frío de narices entonces un poco por resumir el equipo estándar que voy a usar va a ser todo de Cuyo pues si alguno estaba con dudas y usaré una capa base una Merin una 145 combinado con el pelotón 240 como capa media y luego usaré la Kenai porque para el arco es súper silenciosa me encanta esa prenda que es una una capa de abrigo sintética con la Guide combinada con la Guide o la Axis dependiendo de la cacería y el pantalón será probablemente un Attack Pro o un Cutana dependiendo si hace calor un Cutana y si hace un poco más de fresco será un Attack ropa de agua la Cutana Storm Cell y de mochila pues llevaré no sé si me va a llegar un prototipo de una mochila que vamos a sacar dentro de nada que está parada en aduanas y si no usaré la Icon Pro 3200 que me parece un volumen ideal y encima puede sacar toda la carne entre el armazón y la mochila y yo creo que respecto a material luego la óptica llevaré mi catalejo llevaré los prismáticos combinaré un poco los L-Range de Swarovski con medidor y los nuevos N8x42 de NL que son los nuevos estos que han sacado Swarovski con mayor campo de visión igual para el arco y comentado esto un poco del equipo vamos a hablar ya un poco de caza y nada la berrea ¿no? un poco yo la primera experiencia que tuve ¿la cámara vi que está grabando? ¿sí no? la berrea yo la primera experiencia que tuve con los venaos o con los ciervos fue en somiedo con mi padre cuando era pequeño y la verdad es que me marcó yo creo que por vida porque la berrea aquello fue un espectáculo o sea estar ahí cazando entre la niebla subías por la niebla y veías todo el mar de niebla por debajo tuyo en somiedo los venaos berreando entre los helechos ahí en los brezos o sea fue brutal y yo no sé qué edad tendría pues tendría 12 o 14 años y lo recuerdo aquello que me marcó pero luego por razones de la vida nosotros teníamos el coto en la sierra de la demanda los venaos la verdad es que todavía no habían entrado bien en nuestros cotos sí que había algún venao sí que se tiraba algún socio siempre tiraba todos los años algún venao pero no eran cotos de berrea a berrea o sea sí que en la cuerda veías algunos pero tampoco era de berrea a berrea y mi padre pues la verdad es que no tenía otros cotos de berrea así 100% y hacíamos lo que podíamos pero la verdad es que lo de la demanda estaba muy complicado era más nuestro lao que era solana era más de invierno al final estaban en septiembre que hace más calor estaban los venaos en los alledos en lo que es la umbría y se pasaban a nuestros cotos en invierno y maté un par de venaos con el rifle en invierno y estuve ahí más años que la leche intentándolo con el arco pero la verdad es que era medio imposible aparte de que el terreno con los brezos recechar en los brezos es súper complicado porque ni los veías a los animales y entonces en aquella época era la época todavía de cazando con arco y ya empezamos a cazar en algún sitio con el arco en fincas del sur en Córdoba en el Rincón Bajo con Manolo Campuzano y el Tinajar y empezamos a hacer algún viaje de esos para los venaos pero un poco lo que más marcó yo creo mi pasión por la berrea fue cuando Daniel Herranz mi amigo Dani me invitó un año al Alto Tajo a su coto allí que tenían en Peñalén y allí estaban pues tenía un grupo que nos nos auto llamábamos las ratas de monte que estaba Daniel Herranz estaba Santi Elbal estaba Rafa Loranca Julián Serena y la verdad es que había bastante más gente es que no sé para qué me pongo a decir nombres porque siempre me olvido a alguien y habrá alguno que me echará que me echará la bronca ¿no? y nada y aquello acabé enamorado porque allí sí que era caza 100% de la berrea reclamando contestando en aquellos pinares daba muchísimo juego un animal que te enseña muchísimo porque es que la verdad es que como son zonas que tienen mucha presión de caza pues era impresionante cazarlos porque es que parecía que ven a través de los árboles no salían a los claros la verdad es que con diferencia el animal más difícil que he cazado en España pero con diferencia y una vez que lo probé allí con Dani le dije yo tengo que venir aquí todos los años tengo que cazar en alto tajo todos los años porque esto es lo más bonito que hay porque además luego se juntaba con la ronca y la verdad es que la experiencia era brutal dicho lo cual me pasé pues no sé cuántos años allí con con Dani y nunca llegué a matar un venado con el arco pinché pinché dos tuve lances pero la verdad es que era muy difícil y aprendí mucho recuerdo con especial cariño un lance que que fue que fui con Santi del Val a cazar allí y nos separamos un poco los dos un poco tú coge por aquí tú por allá y y de repente pues eso pues el típico venado siguiendo las ciervas entra preciosa me meto ahí digo va a salir el venado por aquí pero ya sabéis que cuando los venados van detrás de la cierva corriendo y tal haciendo pues pues no tienes tiempo a mucho entonces pues abrí el arco y en una de esas paradas se paró el venado calculé 40 metros estaba 35 y le rocé el lomo pero no pero no le pasó nada y estaba flipando digo tío soy súper tonto o sea la oportunidad de mi vida llevo ya tres temporadas aquí que no no consigo rematar y y me sale este venado que es brutal bueno que era muy bonito y voy y lo fallo por arriba y estaba yo ahí medio llorando y tal diciendo soy un inútil no sé qué y de repente a lo lejos sonó un venado pues le voy a tocar un poco la turuta a ver si contesta le contesto y enseguida vuelve a contestar y digo joder pues me ha contestado oye tú le vuelvo a tocar y digo joder pues mira que suena que suena mal el venado porque sonaba fatal o sea sonaba como un guapit y digo que digo será este este es un venado de dos años que todavía no no ha entrado en la pubertad no le ha bajado la nuez y todavía suena suena raro y la cosa es que le empecé a tocar le vi que venía rompí unas ramas y me contestaba se iba acercando y digo joder pues viene 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 me preparo tal estaba preparado y ya le veo que aparece el venado así como a 80 metros que empieza a venir joder le veo pum se para le meto los prismáticos y solo le veía una corona de la cuerna porque el resto tenía ahí un pino o lo que sea delante y no le conseguía ver todo el cuerpo y le miro así con los prismáticos la corona y le conté ocho puntas en la corona o sea no he visto un venado más grande en mi vida pero en mi vida o sea era que al verlo me puse tan nervioso que ya el berrido de sonar fenomenal perfecto sonaba porque no me salía la voz de los nervios claro o sea no había visto un venado tan grande nunca en la historia o sea ocho puntas en una corona y nada me dio una oportunidad como a 75 metros le tiré porque ya claro cuando empecé a berrear así nervioso empecé a sonar fatal se mosqueó el venado y cuando a 75 metros ya vi que me contestaba pero que se iba yendo le tiré y lo fallé y me acuerdo perfectamente que significó mucho para mí que fui con Santi Elbal me lo crucé y le digo Santi tío no te vas a creer lo que acabo de ver y me dice no me lo cuentes que no me lo cuentes porque yo estaba aquí he visto el venado que te contestaba que venía berreando me ha pasado el venado él estaba con el rifle a 50 metros pero claro como te venía a ti berreando y iba tan bonito contestándote y tú estabas tan motivado a ir rompiendo ramas y no sé qué pues le he dejado le he dejado pasar y es el venado me decía Santi es el venado más grande que he visto en mi vida y lleva cazando Santi ahí y toda la vida cazando en el totajo y dice ese venado más grande que he hecho en mi vida y le dije pues pues la he cagado tío le he fallado y se ha ido y la verdad es que eso es un amigo y me da pena no haberlo que no lo hubiese tirado por verlo porque la verdad es que es un venado de esos que no vuelves a ver en la vida y nada después de de cazar ahí en lo de Peñalén también cacé en Sierra la Madera que empezaron a abrir algún coto con arco luego en la zona también de Orea y demás y ya ahí hasta hace no demasiado ya en Orea fue cuando tiré por fin mi primer venado y yo creo que una de las cosas que aprendí en todo este tiempo de cazando los venados es que al final tú cuando oyes a un venado berrear tu idea tu instinto es ir a donde berrea porque dices es que está ahí y entonces te empiezas a recechar y todos los que habéis cazado venados no sé si os pasa a mí me pasa siempre que tienes la sensación de que ese venado está siempre a 100 metros y da igual lo que hagas que te pasas toda la mañana siguiéndole y no hay forma de verle y muchos días de llegar y decir he oído 6 venados berrear de los 6 venados a 80-100 metros y no he visto ni uno y dices ¿cómo es posible? pues al final le estás siguiendo y siempre te saca una delantera y luego a nada que el venado es un animal que berrea porque está berreando está en celo y muchas veces pensamos que no nos ha sentido pero realmente nos siente sabe perfectamente dónde estamos y lo único que hace es mantenernos una distancia de seguridad de tal forma que no lo veas o sea son súper inteligentes ¿no? entonces a base de muchos años de fallar y de equivocarme y de frustrarme entendí que el truco no era ir donde estaba el venado berreando sino ir a donde pensaba que iba a ir entonces si el venado está berreando en una campa y sabes que se suele encamar en las piedras o en el pinar de no sé dónde en vez de ir a donde está pues adelántate y posiciónate a donde crees que el venado va a estar dentro de media hora y deja ese venado que te entre que te entre a donde estás tú y y esperarle para tirarle porque si le persigues es como la ronca la ronca empiezas a hacer círculos con los gamos y te pasas la mañana haciendo un círculo perfecto detrás de ese gamo pero nunca le llegas a ver entonces adelantarnos donde creemos que que va a estar ese venado y así fue un poco como tiré el primer venado que además me metí empecé a recechar de noche el SOI y y porque son unos venados que salían aún claro y dije bueno pues me voy a poner eh donde se recogen y les voy a esperar la recogida ¿no? pero ya me voy a meter prácticamente de noche ahí porque a nada que hay un poco luz ya los venados se han ido y ya vas tarde ¿no? y eso hice me me fui prácticamente de noche me puse ahí en una de las veredas y ya le empecé a oír al venado que se venía recogiendo le empecé a oír más cerca y yo bueno pues ahora empezará a amanecer pero era un día nublado que amanece un poco más tarde que no amanece que el venado viene que el venado viene ya le empecé a oír los pasos y yo joder que viene que viene y todavía no veo nada pues nada abrí el abrí el funciona ¿no? abrí el arco en la vereda y digo el venado viene el venado viene el venado se me metió a 10 metros y cada 10 metros en la vereda y digo allá hay una piedra rara en la misma vereda que yo y yo solo veía un poco la silueta y dije pues la apunté y digo pues ahí ahí te va cosa que no debería haber hecho o sí no lo sé la verdad es que me concentré le tiré le pegué en el en el pecho y lo cobramos con el perro estaba patas arriba porque yo tampoco sabía dónde le había dado y la ilusión fue tremenda porque igual me ha costado me costó matar mi primer venado en abierto de esos en montaña dura en berrea pues me ha costado 6 temporadas o 7 no sé la verdad es que muchísimo muchísimo tiempo así que todos los que hayáis tirado un venado en abierto como Dios manda me quito el sombrero porque es la verdad el animal más más difícil que hay y un poco en estos años pues es un poco donde cogí la afición a reclamar porque Santi, Dani, Rafa todos estos la verdad es que les gustaba mucho reclamar y fueron ellos un poco los que me educaron y no sabéis la cantidad de horas que me he pegado yo haciendo recechos entre nosotros o sea Santi ya me conocía mi berrido y ya sabía perfectamente quién era porque al final cada uno suena un poco distinto pero Dani o Santi que sonaban fenomenal pues yo obsesionado que era un venado y después de dos horas ahí tirado por el suelo recechándole de repente veías y dices si es Dani o Santi qué inútil que perdía de tiempo y un poco lo que aprendí del reclamo que me parece a mí lo más bonito que hay porque al final estás interactuando con los animales y yo creo que eso es súper especial pero también tiene sus hay que saber un poco dominar y entender para no usarlo a lo loco porque puede ser muy contraproducente entonces sobre el reclamo tampoco me considero un experto al final yo creo que cada uno tiene sus consejos y no soy el tío con más oído del planeta o sea no canto bien no tengo ritmo o sea que probablemente tampoco toque bien el reclamo pero sí que me ha gustado mucho enredar y yo creo que he cazado con bastante gente y un poco quería dar unas ideas yo creo que los sonidos al final no hay nada como escucharlos en el campo dar unas ideas y probablemente aquí además con este audio o lo que sea tampoco me suene bien pero dar unas ideas de cuándo usarlo cuándo no y un poco entender la situación yo creo que lo más importante es que al final mucha gente cuando sale a reclamar dice pues voy a reclamar y me voy a traer un venado pero lo que no se para dos minutos es analizar la situación o sea qué está pasando que a ponerse en la piel del venado cómo interactúa qué momento del año es para tomar las decisiones adecuadas y yo creo que esa es la clave el quid de la cuestión es entender o saber leer bien la situación en la que tenemos delante entonces situaciones que puede haber infinitas pero hay un venado que está que está berreando pues no berrees porque al final el reclamo lo que queremos es tocarlo pues o para sacar una contestación de un venado y localizar un venado o un animal que sabemos que está en el monte o está en un sitio que no llegamos y queremos que salga o para enfrentarnos a un venado e intentar traerlo a un sitio que podamos recechar entonces situación el venado está berreando y está en un sitio que puedo rececharle pues voy callado no meto ningún ruido y me intento acercar lo máximo posible para tirarle ya sea con rifle o con arco pero al final si reclamo realmente no me importa no me aporta nada a la situación porque el venado ya está berreando para qué quieres que berree lo único que vas a hacer es llamar su atención si no lo haces bien le vas a espantar porque al final tenemos que tener en cuenta que cada vez que tocamos el reclamo realmente nos estamos exponiendo a todo y como lo hagas mal lo que realmente estás diciendo es estoy aquí y los venados lo notan un huevo y sobre todo cuando ya hay gente que ha reclamado y tal lo pillan enseguida se callan y desaparecen y las lia entonces si el venado está berreando y podemos hacer la entrada yo me callo hago la entrada y listo que que el venado está berreando pero está en un bosque pues tengo que ver oye creo que puedo recechar por ese bosque o hay veces que realmente dices pues la verdad es que no tengo entrada eso nos pasó hace dos años en en Gredos con Alberto que estaba el venado a 350 una cosa así que iba poco a poco por las retamas ahí metiéndose en el monte y realmente se nos iba y el venado aunque estaba berreando digo yo joder es que se nos va y no lo voy a poder tirar porque no tenía entrada posible porque ya nos descubríamos en una especie de pandero que se veía mucho y digo el venado nos va a ver entonces le dije a Alberto Alberto voy a reclamar y la cara de Alberto que no sé si anda por ahí o no pero vamos fue en plan ni se te ocurra tocar ese esa turuta yo que sí hazme caso que yo la voy a tocar pero ese venado se nos va a ir y no nos va a dar oportunidad entonces al final como el venado esto pues le toqué respondió le entró curiosidad se acercó los 100 metros que nos hacían falta para que estuviese a tiro porque a mí no me gusta tirar largo y le pude tirar el venado pues en esa situación sí tiene sentido si el venado hubiese tenido una entrada pues me hubiese callado le hubiese recortado los 200 metros que necesitaba y punto pelota y le hubiese tirado sin meter ningún ruido para no espantar luego es muy importante también entender si el venado está con hembras o no o sea al final si el venado está con hembras es lo que quiere estar con las hembras si tienes seis hembras o dos o tres o lo que sea con las que esté y está a gusto por mucho que reclames ¿para qué va a dejar las hembras que es lo que quiere tener controlado irse a donde estás tú a pegarse contigo? pues para nada entonces el venado va a estar con las hembras sí que te va a contestar por un poco hacerse ver y mostrar su territorialidad y marcar el terreno que está con esas hembras pero te va a contestar toda la mañana pero no va a venir a verte porque es que realmente no no tiene sentido para él dejar esas hembras en cambio entonces como veis hay muchas situaciones que no tiene sentido berrear en cambio ese venado está solo entonces ves un venado que está solo y que va y que va reclamando y que hace el típico berrío de puestiramiento que está así berreando pero le ves que va solo pues realmente está buscando hembras pues entonces coge y berrea como si fueses un venado que está agrupando a las hembras pues entonces haces un berrío de posicionamiento y un poco que estás siguiendo las hembras que es un poco el que estás siguiendo estás achuchando estás recogiendo las hembras entonces ese venado va a decir oye pues pues en este valle resulta que hay otro venado y que encima tiene cuatro bueno tiene unas hembras que les está dando vueltas porque le digo que les está siguiendo pues me voy a asomar a ver a ver si rasco algo ¿no? entonces pues ahí sí tiene sentido reclamar si el venado que muchas veces pasa tiene hembras no va a venir entonces hay que pensar ¿cómo soy capaz ya que no le puedo hacer la entrada porque está en un bosque o no me puedo acercar por lo que sea ¿cómo soy capaz de meterme a distancia de tiro de ese venado y de tirarle si está con las hembras? ¿qué le puede incentivar al venado lo suficiente como para dejarlas en un momento pues eso ahí al final hay que meterse lo más encima posible o sea pero lo más encima posible me refiero a que igual te metas a 50 metros del venado y entonces ahí cuando berrees y sobre todo si es un berrido de de enfrentamiento pues el venado se va a sentir presionado se va a sentir que estás invadiéndole su terreno que le estás intentando arrobar las hembras entonces va a salir a dar la cara para defender sus hembras pero claro eso si lo haces a 300 metros para él todavía no es una amenaza en cambio si estás metido encima el venado se va a sentir agobiado y va a dar la cara habrá veces que venga ciego porque esté muy caliente sobre todo pues igual además no solo tienes que berrear igual te pones a romper sin berrear ni nada romper unas ramas ahí como que estás marcando un territorio cerca de sus hembras y el venado dice joder pero ¿quién anda aquí tocando aquí tocándome las narices? y entonces igual da la cara incluso sin sin berrear o sea que si no berreas muy bien pues rompe ramas y tal y haz como que estás intentándote enfrentarte a ese venado que tiene que tiene las hembras y y habrá veces que entren bien contestando cabreados otras veces que les veas que contesten que rompen ramas y otras veces que vengan callados que es muy típico como putas sobre todo hay muchas veces que que de repente te están contestando y los últimos 50 metros no sé por qué se callan y de repente dices joder pues ya no me contesta ¿dónde está? y lo tienes mirándote a 50 metros pues al final son animales grandes que parece mentira parece mentira que el poco ruido que meten que no tocan con el cuerno una rama que no rompen una rama pisando y de repente te los encuentras ya ya encima ¿no? y luego también pues dependiendo de la época del año hay que entender un poco el estado de ánimo o el estado físico que tienen esos animales ¿no? al final el benau a principio de temporada está todavía las hembras que todavía no han entrado en celo está marcando territorio se está posicionando pues es un animal que va a estar más por el enfrentamiento por contestarte por ver quién anda dar la cara y demás luego a medida que va avanzando la berrea las hembras entran en celo los machos ya están con las hembras pues son animales que realmente no van a querer están ya liados y luego ya berrea pasada pues muchas veces los animales están muy cansados ya están tumbados y ya te contestan por contestar pero realmente no tienen ganas porque ya ya se han apareado lo suficiente o están cansados o lo que sea o tal y luego también cambia un poco la actitud de un macho viejo a un macho joven al final un macho joven pues el tío te contesta un poco a lo loco y tal y y lo que quiere es un poco rascar lo que pueda pero realmente tampoco quiere bronca mientras que un macho potente pues realmente sí que tiene más autoridad y más temple pues para enfrentarse o dar la cara contra otro venado o lo que sea pero un venado joven o los satélites pues son al final está el venado grande con las hembras y luego hay una suena una serie de de satélites que van dando vueltas que están un poco al despiste o sea el venado grande que se va a seguir una hembra pues si pillo un despiste y rasco por aquí una hembra un ratito pues bien pero en cuanto oiga al venado me alejo que no quiero que que me repartan ¿no? y esto sería un poco yo creo que las cosas que me gusta a mí tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de si berrear o no berrear o como o tal y no sé si hay alguna duda ¿no? por no sé si hacer los sonidos o más o menos a ver cómo suena no me juzguéis por esto que no estoy que no he calentado no entonces un poco los sonidos que al final pues hay hay gente que lo hará mejor no hay gente que lo hará mejor no hay gente que seguro que lo hace mejor mucho mejor pero bueno para que os hagáis un poco idea del concepto ¿no? pues está un poco el berrío de posicionamiento ¿no? que es oye pues llego a un estoy en un valle un venado y es un poco un estoy aquí ¿no? y de hecho ahí es curioso porque mi experiencia es que en muchos valles hay una secuencia de berridos entonces yo un venado berrea le contesta el de arriba a la derecha y luego el de arriba a la izquierda y luego otra vez el primero suena y siempre sigue sigue en un orden ¿no? entonces pues el berrío de posicionamiento es el mítico pues un berrido normal sin mucha pretensión y demás luego el berrido con las hembras pues al final es un berrido que está el venado berreando pero al andar sigue berreando y con los golpes en el suelo pues al igual que los corzos hacen los venados igual ¿no? entonces sería un y es ese venado que está siguiendo a las hembras y eso y está siguiéndoles y está entonces ahí pues cuando queréis demostrar que ese venado tiene hembras para ver si atraes un venado pues ese sería el sonido luego estarían ya sonidos más de por ejemplo de más agresivos es casi más un gruñido ¿no? que es un poco que es casi no es berrido es casi más tirando a gruñido entonces pues eso sería algo que yo haría que yo haría más cuando estoy cerca del animal para intentar arrancarle que venga a ver lo que soy porque es un poco de amenaza eso rompiendo ramas o rascando así el suelo pues eso suele ser útil y ¿qué más sonidos me quedarían? y luego ya pues una mezcla entre todo pues un poco viendo la situación te tienes que meter en el papel una de las cosas que fastidian bastante algunos venados que se mosquean bastante es cuando les pisas el berrido al final el venado tiene su momento de berrear y cuando hace que le hagas tú por encima ¿sabes? pero dices oye ¿qué falta de respeto ha sido eso? y si se lo vas pisando hay veces que se calientan y tienes que un poco leer la situación mi amigo Dani es experto en leer la situación de cuando se van a pegar los venados que creo que lleva dos o tres temporadas cazando matando un arco con arco un venado que les ha tirado a placer los venados pegándose por saber leer la situación va viendo que un venado berrea otro berrea y el callao espera ve que oye pues se están calentando tal pues igual se están acercando se van a pegar y se va acercando y espera que se peguen para entrarles pues eso es una lectura del campo y sin berrear ni nada que es alucinante pues lo ha hecho dos o tres temporadas seguidas dos segura y además siempre ha tirado al más pequeño los dos porque al final no es fácil pues se están pegando tienen los cuernos mezclados es mucha adrenalina y siempre termina tirando al más pequeño los dos pero bueno ya les está les está pillando el truco pero eso tiene que ser precioso y ahora no sé si hay alguna pregunta ¿qué reclamo es y dónde se puede adquirir? pues este es un Hubertus que es espérate Vic te voy a poner para a ver que se te oiga habla hola ¿qué reclamo es y dónde se puede adquirir? pues este es el reclamo el Hubertus pero hay varias opciones es complicado encontrar realmente porque no sé por qué pero es complicado pero hay muchas opciones hay desde tubos al final es más la voz y tener una forma de amplificar ese sonido yo estoy ahí trabajando que no os puedo enseñar en algún prototipo de de cosas de estas que yo creo que sería interesante pero a ver si si podemos enredar con ello pronto Ignacio Monte pregunta ¿sabes la diferencia de bramido de un venado grande o pequeño? no mi experiencia es que no tiene nada que ver o sea un venado grande puede berrear súper ronco y un venado pequeño a veces dices estoy entrando al venado de mi vida y luego es una castaña y de hecho el venado ese gigante que os hablaba antes que fallé ese berreaba como una auténtica banana o sea berreaba una cosa horrible o sea hacía unos gallos ahí diciendo pero ¿qué clase de venado es eso? pues era el venado más grande que he visto o sea que yo creo que no no hay relación no están preguntando demasiado que están bastante atentos yo creo que ha quedado clarinete bueno y esto es un poco mi experiencia personal no sé si os servirá pero bueno ahora esta berrea espero vuestros comentarios si os sirve alguno por lo menos para pasarlo pasaros lo mejor y no hay nada como meter horas en el campo escuchar y escuchar al campo escuchar y aprender lo que hacen porque al final es un poco lo que hay que intentar imitar y respecto a la berrea yo creo que con esto ya un poco cubrimos el proyecto que es lo que quería contaros y unas cuantas ideas sobre la berrea equipo y material y sobre cómo reclamar que es la mayor cantidad de preguntas que había recibido a través de Instagram sobre el reclamo y salvo que tengáis alguno alguna otra pregunta lo dejamos ya por hoy FJLPZMRVR ¿Crees que la lluvia favorece realmente que la berrea vaya a más? Lo de la lluvia yo creo que es sí y no o sea yo creo que todos los años y yo creo que nos pasa a todos que tenemos tantas ganas de cazar la berrea que en cuanto empieza a llover este año va a venir la berrea adelantada y al final lo que marca la berrea es el ciclo de luz o sea lo que lo activa es el ciclo de luz es por lo que entran las hembras más que por el tiempo y sí que puede influir pero yo creo que al final mi experiencia es que en los cotos que yo cazo la berrea es siempre los mismos días llueva un poco antes o llueva un poco después sí que es verdad que si los días que suelen ser el pico de la berrea pues te hace un calor horrible pues los veneos se van a callar antes y va a ser una berrea menos intensa que si esos días son frescos hay lluvia los animales están disfrutando y eso sí que puede englobar pero que se adelante mucho la berrea igual algunos días pero mi experiencia es que no mucho pero no sé mejor por la mañana o por la tarde pregunta Sergio Cameros yo creo que he tenido lances tanto por la mañana y por la tarde yo creo que ya es más cuestión del día en sí y de la luna y de la actividad y tal más que de que vayas a tener más suerte por la mañana o por la tarde con lluvia constante como se prevé este fin de semana por la zona donde voy ¿pararán o seguirán activos? pregunta mi diario de caza yo creo que seguirán activos y de hecho yo creo que la lluvia el viento es lo que más les molesta al final yo creo que el viento a los cérvidos no les gusta nada porque no bueno a ningún animal porque no oyen no sienten bien pero si es una lluvia ligera el campo estará para gozarlo para recechar que dé gusto para no meter ruido y yo creo que puedes tener bastantes buenas oportunidades Edu Peza Frilla pregunta ¿por qué todos decimos que los ciervos grandes al acabar la berrea se los traga la tierra? ¿dónde van si todos decimos lo mismo? pues buena pregunta pues la verdad es que la cosa es que al final el celo los venados sobre todo se mueven mucho entonces hay cotos que de celo son muy buenos y hay otros cotos que son muy de invierno y es porque donde estén las ciervas en septiembre es donde va a marcar donde va a haber más celo pero igual ese coto que es de solana pues en septiembre no tiene caza porque no hay comida pero en cambio en noviembre que cae o en octubre que empieza a caer la bellota empieza del frío y es solana pues se mete mucho más la caza entonces cada coto tiene su época y los venaos y sobre todo los grandes pues van a adaptarse un poco a esas condiciones y sí que es verdad que cuando yo creo que pasa el celo desaparecen pero desaparecen porque viven en muy poco terreno yo mi experiencia en la demanda que maté un par de venaos así de localizarlos y el venao yo creo que vivía en una umbría con nieve que dices pero ¿por qué vivirá ahí con la de sitios mucho más cómodos y buenos que hay? pues viviría en un par de hectáreas no vivían más y claro esos venaos dices pues ha desaparecido no pues es que vivía ahí se movía poco comía poco se levantaba y al final a base de insistir pues de repente entre los árboles un día ya apareció entre la nieve y lo pudo tirar pero yo creo que desaparecen más que nada porque se refugian y ya a descansar a comer para el invierno que han desgastado mucho y por eso por eso desaparecen me encanta esta pregunta de Leandro Brif dice ¿es bueno entrarles corriendo hacia él como si fuese otro venado? he probado de todo mentiría si diría que no lo he hecho pero si dijese si dijese que no lo he hecho pero sí sí que es verdad que al final el ruido de los pasos del humano es muy característico pues solo tenemos dos piernas entonces hacer un timing o una secuencia de pasos que imite a la doble pisada de un venado es interesante yo he hecho de todo sobre todo lo mejor es no meter ruido he cazado mucho en calcetines en el alto tajo acabábamos con con heridas yo creo que no hay nada como el calcetín y el venado es súper sensible al sonido o sea que no no te queda otra que ponerte en calcetines y fastidiarte o botas muy ligeras y eso y que no intentar hacer el menor ruido posible con el calzado Delastrapper pregunta Pedro al final alguien conocido acabó cazando ese ciervo con voz de pito que no tirasteis ese día ninguno de los dos o desapareció pues yo que sepamos nosotros ese venado desapareció para siempre pero vamos que también lo pudo matar fue hace años tampoco había tantas redes sociales también lo pudo matar cualquiera y que no se viese pero vamos en lo que es el coto ese venado nunca más se volvió a ver Lucho White pregunta una pregunta retórica ¿los venados con cuernas cerradas y largos pueden más que venados abiertos grandes? Pues ahí ahí me pillas yo creo que yo diría que la fuerza es más en el cuello que en la forma en la cuerna como en los corzos más el cuello que tengan que la forma Pasión de caza pregunta ¿la luna afecta en la verrea? Sí afecta y mucho al final todo el ciclo el celo y eso está relacionado con la luna yo creo que la relación es compleja y las tablas solunares nos pueden dar indicaciones pero luego al final también afecta mucho otros factores como la presión el día del año el tiempo y demás pero yo creo que no está de más echarle un ojo a las tablas para ver cuando hay más actividad Montero Sespén pregunta ¿hay que reclamar hay que reclamarle a medida que te responde o solo de vez en cuando? pues hay que entablar conversación con el venado y un poco ver al final si si él te responde la misma pues déjale si ves que él reclama una vez tú le respondes estás esperando para reclamar tú otra vez y te contesta pues igual te pide hablar más que esa conversación sea más fluida pero yo creo que tampoco hay que abusar hay que reclamar lo justo dicho lo cual yo hago todo lo contrario y me encanta reclamar todo el día pero han preguntado varios que creo que se han conectado más tarde que el calibre que utilizas para el ciervo pues este año voy a usar el 308 yo creo que es un es un buen calibre yo creo que igual a mí no me gustan los calibres grandes porque no me gusta el culatazo soy así más en rifles ligeros pero probablemente si queréis asegurar al final lo importante es la colocación de la bala pero yo creo que un 300 es un magnífico calibre si lo sabes controlar para los venados grandes sobre todo Fernández 10 Iván ¿sabes algo de la luna de sangre? pues no sé exactamente a lo que se refiere no sé si se refiere a la segunda luna que hay en noviembre que hay veces que las hembras que no han entrado en celo entran en celo y hay unos días que incluso pueden pueden berrear los venados en esa época que está un poco despacio y dices ¿pero por qué? y es porque las hembras que no han entrado en celo pueden entrar por segunda vez Spanish Fair Hunting pregunta ¿qué gramaje utilizas para el venado en las flechas? 380 grains que es ligero pero es como es el setup que uso todo el año y estoy acostumbrado a su caída y no quiero andar cambiando ¿utilizamos las mismas puntos? ¿tú y yo para la berrea de arco? ¿quién? ¿tú y yo? pues no sé lo que voy a usar todavía sobre la marcha ¿cuántas libras recomiendas para el venado? yo creo que como todo es la colocación Big Bird con 45 libras y yo creo que mientras la coloques sepas tus limitaciones y te asegures yo me puedo arriesgar un poco más en la colocación del animal en el tiro porque yo creo que voy a tener muy buena penetración pero igual otra persona pues tienes que asegurarte que esté bien cruzado para impactar en una zona más blanda Andy Caza pregunta ¿es bueno esperar al mediodía cuando el macho solo se echa? a mí el mediodía no me gusta mucho pero sí puede dar resultado pero tiene que haber yo creo que mucha berrea o sea tiene que ser en el pico cuando están berreando prácticamente todo el día y hay venados de esos además que berrean una vez a cada hora cada hora un berrido y he hecho yo alguna entrada de esas interminables pero bueno nunca se sabe pero a mí especialmente no me atrae lo que más F. Oliván Hunter pregunta ¿sacarás el hueso de San Humberto en el proyecto? ¿qué hueso de San Humberto? aquí me he perdido totalmente es lo que ha preguntado ¿dónde empezáis este sábado? empezamos en Madrid y nada yo creo que un poco está todo más o menos ya contestado y nada animaros a seguir todo este proyecto a través de las redes sociales con muchas ganas de compartiros en octubre los vídeos de día a día y nada seguir comentando etiquetarnos para ver un poco cómo estáis haciendo la berrea y muchísimas gracias por por todo el apoyo sobre todo en el canal de YouTube que estamos apostando mucho por el canal de YouTube así que todo lo que compartáis los vídeos os suscribáis le deis a like y todo eso nos ayuda muchísimo a crecer el canal y os lo agradecemos enormemente y nada que espero que esto sirva y que me podéis mandar una foto diciendo la verdad es que tenías razón o la verdad es que no tenías ni idea Pedro ¿algo más Vic? pues que ha contestado que el hueso de San Humberto está en el en el corazón ah el hueso ese se llama hueso de San Humberto no sabía pues ya lo voy a lo voy a investigar la verdad es que nunca lo he sacado pero ya ya ahora ya me has creado Fernando la intriga y lo sacaré así que nada lo dicho millones de gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio gracias